Ángela Aguilar le tiene miedo a la prensa, así como lo escucharon, resulta que la cantante llegó al aeropuerto de la Ciudad de México ya que venía de un viaje que hizo a París, cuando fue alertada por personal del lugar que afuera había muchos fans esperándola pero también estaba la prensa, a la cual declaró tenerle mucho miedo pero estaba feliz de que sus seguidores y fanáticos estuvieran afuera esperándola para recibirla después de un largo viaje. Erick Nieto y yo ya llegamos a Ciudad de México y nos acaban de avisar que hay mucha prensa allá afuera y más eso, bueno, pero la prensa me da miedo, bueno, pero llegamos bien sanos y salvos para todos los que estaban preguntando, París fue un éxito, pero ya quiero taquitos, ya quiero salsa y ya vamos a cantar este 4 de marzo, así que, ¡qué pasión! ¿Por qué será que la hija de Pepe Aguilar le tiene miedo a los reporteros? Ha de ser porque preguntan cada cosa y es que la gente no olvida y todavía le siguen tirando hate por mencionar que era 25% a Argentina cuando este país ganó el mundial, lo que los usuarios de redes sociales, al menos la mayoría, no tomó de muy buena manera y ahora cualquier cosa que dice o hace la cantante, le comentan que se vaya a Argentina a cantarles, ¡ay Diosito santo! Y espérense que eso no fue todo, ya le están diciendo que ahora se siente muy parisina, pues publicó una imagen donde le agradece mucho a París, que le enseñó bastante en este viaje, ¡ay de plano no se les pasa nada! Ángela Aguilar recientemente se lanzó como empresaria al sacar una línea de perfumes al mercado, lo cual se animó a pesar de que hubo quienes le dijeron que no lo hiciera, al menos así lo declaró la cantante a varios medios de comunicación, ¡la chismosa!